¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que no a noche Que bailamos abrazados Que juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto que miramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue volviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Si parece que fue anoche, que bailamos abrazados y juramos un te quiero Que nos dimos por entero y al secreto murmuramos, nada nos va a separar Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo y con él nos fue volviendo A ver el pasado los años, pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro